dictando una clase de conducción en plena hora pico en el tráfico extremo de Bogotá vamos a hacer ahora la prueba de subida, van a hacer 3 arrancadas bien hechas y la última pues ya me sales aquí a la callecita, esta a la derecha estamos bien, horrenda subida, esta es una subida tipo 3 ajá, sacas el frenito, aceleras y vas a soltar ¿por qué no me dio? porque no terminaste de soltar el crucho de aquí un poquito, ahí hay, hace el disuelto no, hace el freno, primer error vas 1-0 perdiendo que moral me asusté si yo también, listo va, entonces, llegas a puntito, contacto un poquito más eso sí, ok saco el freno, acelero no, porque se me apaga no estaba haciendo bien la pausita en el crucho tienes que sacarlo con más cuidado en ese punto, ¿listo? listo ah, ¿sabes qué debe ser? que no le entra bien la inyección, es por lo que estamos tan empinados más, con más cuidado el crucho, el punto de contacto va no me dejes caer listo, nuevamente tienes que estar bien concentrada con el crucho, listo con el punto de contacto no, ahí todavía no he vibrado un poquito más, porque ahí todavía no está ahí, ahí está pleno listo, acelera pausita bien, Andy ya, ya, es que estaba fría estaba fría muy, muy, muy bien, Andy 2-2 y vas dos seguidas bien o sea, hazme una más para que es victoriosa y con tres seguidas bien después que arrancó, fría todos tenemos derecho a arrancar fríos todos va cuando, donde quieras empezar está bien frena claro, pues cuando quieras empezar, frenas es, listo, bien, va ahora sí obviamente esta es una subida durísima, ¿no es cierto? ahí está durísimo casi ni con el freno de mano está pudiendo sostener el carro en la subida vas a la parada atenta ahí acelera no, perdimos no, qué desilusión ay, ¿sabes qué te faltó? no aceleraste a tiempo, Angie no, que embarra 3-2 perdió, Angie ya, perdió la clase de monte toda repetida el curso acelera constante eso, saca el curso bien, eso es muy bien, Angie 3-3 va, quedó el freno el problema fue que ¿sabes cuál fue el problema? que te tiraste las 3, ¿no? te las tiraste, porque llegaste a 2 y te apagó, o sea que ya vas 1 otra vez claro o sea, no es mi... ¿es mi culo? no, ¿sabes? te faltan 2 más seguidas que tiene que ser 3 seguidas y usted 2 seguidas no me ocupa va concentración y verás que lo logras va ajá acelera eso es buenísima arrancada pulidita bien hecho algo bien hecho muy bien por aquí frena bueno, si haces bien esta porque yo creo que eso fue lo que faltó por eso se te apagó si haces bien esta cuidado lo vas a apagar cuidado lo vas a apagar espérate un momentito ya giramos aquí a la derecha obviamente mirando allá que no vengan a nadie ¿listo? va acelera pausita dale, dale acelera porque no te pierdes muy, muy bien bueno, ¿viene alguien de allá? bueno, está allá plank está parado todavía muy bien Angie perfecto perfecto ahora nos vamos con las bajadas suave le puedes aquí meter segunda sin embargo ya sabes sosténlo con el frenito un poquito porque se descuelga mucho se va sacando clutch eso mientras lo vas sosteniendo bueno, muy bien sacale todo el clutch chao eso sí tenemos el pare aquí ¿hacia qué lado? por la derecha gira listo listo revisamos allá que no haya venido nadie ¿viene alguiencito? a la una a las dos y a las tres nos fuimos pero un marato aquí una de té así listo ¿qué tal? muy bien el hueco está en una boleta a esa velocidad es bien miren cómo me queda el carrito así sí así sí muy bien eso es perfecto con el tiras hacia su lado sí tiras sí sí listo muy bien sacándola así el clutch suavecito con el freno como lo mantienes pero pues ya no está todo el rato con el clutch abajo muy muy bien le tocó la peor situación a las seis de la tarde con severa lluvia ustedes lo piden alguien por ahí en un comentario había dicho que quería que saliera a la autopista sur o la NQS pues aquí estamos camino hacia el sur por la NQS acelera close al son de segunda listo si ves bien yo no voy a indicar nada para poner el aire está ahí está limpia mira el espejo te puedes pasar sí ok muy bien está ahí detrás del Logan cuidado no hay que dar un carro al lado muy bien eso es excelente vamos a ir hacia el frente muy bien tú con el carro delante y de punto de referencia con la suave suelta pesito sobre el freno muy muy bien eso es ahí con el detrásito del carro negro muy bien pero aquí te va a tocar un tranco en puente un tranco en puente si pudiste con la suave ahorita puedes con esto listo muy bien ahí te alcanza la segunda vas a 10 ahí sobre los 10 dale a la serie va a soltar muy bien excelente listo aquí vas derechita detrás del reno Logan perfecto decimos que le pasó muy bien te está saliendo tu carro ¿si ves? como tiene hasta hay horrendo hueco ahí vamos derechitos tan 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 toda la cosa muy bien tercera bien Angie lo está haciendo súper súper bien suelta el aseo piecito sobre el freno y paramos ok listo bien muy bien aquí mire le tocó lluvia trancón de noche más graduada no se puede y carro mecánico yo opino que te estás viendo un poquito hacia allá hacia la izquierda no sé tú que veas pero yo me siento que estamos haciendo muy bien bueno vas a mirar lo que parece que por este carril hay un hueco pero una grosería miras tú ese hueco que hay por este carril es una sal más adelante mira el espejo pones tu dirección y te cambias a tu carril al siguiente al de la izquierda hacia allá todavía empiezas tan aquí te toca usar la táctica de te insinuando pero no tan fuerte porque te le vas a decir o sea vas a te insinuando de a poquitos listo de a poquitos de a poquitos de a poquitos ahí la moto listo de a poquitos baja el direccional mira ahí se spark viene ahí como tranqui si lo ves pronto te va a meter cuidado con la anisa mira ahí el mantejo meter ¿sí viste? sí utilizando la táctica de la insinuación ahí bien muy bien excelente que la táctica de la insinuación pues que empiezas a peter meter 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 hasta que ya cuando nadie se da cuenta ya estás nadie listo entonces bien buenísimo buenísimo muy bueno ya por este canal sigues ahí tranquila no hay hueco no hay nada no hay hueco no hay nada no hay hueco no hay hueco ya está no hay hueco entonces a esta hora siempre ha sido un trancón a esta hora siempre estoy un trancón que es como un trancón que es como un trancón si no padre no puedes contestar porque estás manejando no 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 estás en primera y estás bien hacer y vas a soltar un nuevecito bueno bueno abrir un ambulante ya tengo que hacer con la ambulancia espérate porque el balón no se ha llegado entonces se cambie acá arriba ya está detrás ojo ya nos va para este lado una vez no vas a poner ahí listo muy bien ya pasó la ambulancia perfecto excelente Andrew lo está haciendo muy muy bien y que lo voy a hacer donde tienes saca el freno acelera así va soltando muy bien ¿cómo estoy? clutch y va funcionando nuevamente voy a quitar el aire acondicionado a ver me voy a gastar con el azotito eso que está haciendo sí eso que está haciendo y además ya está haciendo una congelación pero no limpio el vidrio como se dice la importancia nuevamente cuidado nos tenemos una tendencia de la izquierda en este momento suelta muy bien siempre me mirando como el carro adelante listo no mires tanto la línea sino el carro adelante paredes exacto mira todo este autocorregiste muy bien y miren ese juego de clutch como lo está haciendo esta mujer ya ya está en otro nivel bien ahora vas a mirar el espejo y te vas a hacer pasar mira acelera pasa este taxi sube direccional y trenes ahí creo que te le pueden meter al taxi ¿cierto? yo con la moto muy bien aquí nos vamos a pasar pausa la derecha ya por esta la derecha sube direccional ahí está subido perdón pues mirale quedamos a menos de 20 ¿qué haces? muchas gracias ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la embarra pero bueno aquí ya te vamos aquí damos derecho y detrás de la camionetita está tembada solita y vas a parar cuidado tienes el pari como tienes el pari ojo bueno ¿cómo te sientes? Angie ahora sí el momento es tuyo súper bien súper bien nunca pensé que iba a manejar tanto sí sí miren como se pregunta por la por la por la por la le fue súper bien bueno ¿algo más para agregar? no no pero listo yo no lo borramos sí nos vemos en un próximo video con una próxima alumna chao